Hablando de lente de contactos... Ay... Sí, pero si vas a hacer algo con eso, tienes que bajarte aquí. Ah, ja, ja. Antes de que finalice el programa... Esto... ¿Para qué? Pedro, para ponérselas. Que yo me la ponga. Ellos. Ellos. Una para nueve. Lo que tú digas, Tony. ¿Sabes? Se ve la gente venuda. Una para diez. Una para mí. Continuamos. Porque después del concierto... Conviene relajarse. O hacer una carrerita. Si me permite, le vamos a hipnotizar primero a todos. Con mucho gusto. Su nombre. Me siento por aquí a disfrutar. Martín. Martín. Bien. Martín, gracias. No tendrá miedo. Yo no. Martín. 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 Ah, ah... Mmm... Ah... ¿Su nombre? Taki. 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 Marta. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mmm... ¿Qué te parece lo que le hecha? Juan Tático. ¿Y usted no se hipnotiza? No, no creo que no A usted no hay que irlo a duerme, ¿verdad? No Además se nota que es una profesional fuerte, que es imposible hipnotizarlo, ¿verdad? Sí Que a usted, por mucho que se le intente, no se le puede hipnotizarlo, ¿es cierto? Sí Así me gusta Perfecto, bien Este tranquilo, reposado, relajado Atención, a la cuenta de tres Todos ustedes van a soñar que se han comprado un lindo y precioso caballo En este momento, ustedes ya se encuentran sentados encima en lo alto del caballo Que este caballo está quieto, parado, sujeto, fijo, no se mueve Señores, ahora todo el mundo con los ojos cerrados Posición de estar sentado en el caballo Uno, dos, tres, ahora ya Manos en las riendas Señores, pónganse todos Casco de seguridad Uno, dos, tres, ya, casco de seguridad Así Atención, señores Ahora vamos a darle una patadita al caballo A ver si así empieza a caminar Preparado, pero la patada Y muchos, muchos, muchos gritos muy fuertes A ver si así por lo menos camina Preparado, uno Dos, señores Patada al caballo Y muchos, muchos gritos En voz alta Que todos les oigan Uno, dos, tres, ya Ahora gritenle Patada fuerte Gritenle Fuerte Más fuerte Stop Un momento Stop Stop No hay manera Stop No Ya está Como el caballo no se mueve El motivo es porque usted necesita pegarle un tironcito de oreja al caballo Así que ahora Todo el mundo le va a dar un tironcito de oreja al caballo Y grito más alto Más fuerte Preparado Uno Dos Ahora Tironcito de oreja al caballo Grito fuerte Uno, tres, ya, ahora gritenle Ahora fuerte ya Grítale Un momento Stop 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 El caballo no se mueve Ya está Ya está Vamos a meterle el dedo en el ojo al caballo A ver si así empieza a caminar Preparado Atento Uno Dos Pero los gritos más alto y más fuerte Atención Preparado Uno Dos Dedo en el ojo al caballo Grito fuerte Uno, tres, ya, ahora gritenle ya Fuerte, grítale Grita más fuerte Grita más fuerte Más fuerte Y el caballo empieza a caminar Uno, dos, tres, ya, al galope ya Al galope ahora Atención Hay muchos baches ya Hay un salto Salten ya Salto muy grande ya Salten Salto grandísimo Salten ya Ahora un salto grandísimo ya Atención Cuidado Hay Hay un precipicio Precipicio Todo el mundo al suelo Uno, dos, tres, ya, ahora Despierten todos Uno, dos, tres, ya Despierten Abran los ojos Despierten ya Por favor ¿Algún problema? No ¿Algún problema? No Y el caballo Venga Su nombre es Martín, ¿verdad? Dios mío ¿Quiere que le enseñe el caballo? Se cayó desde el precipicio ¿Ves aquella manchita blanca? Ajá Ese es el caballo Ese es el caballo ¿Qué? No me crees, ¿verdad? Está difícil Ya Bueno ¿Quiere que te traiga otro caballo? ¿Otro? Por favor Me traiga el caballo ¿Me permites? Ahí viene Ahí viene Ahí, déjalo ahí Ahí Luego le firmo la notita Ahí, muchas gracias Hasta luego Adiós Bonito, ¿eh? ¿No ves el caballo? No Háblame alto No, no, no lo veo Mira, ahí hay un caballo Y tú te vas a montar Y te vas a dar una vueltecita ¿Sí? Sí A la una A las dos Hay un caballo Y te das una vuelta Uno, dos, tres Ya ¡Ale, calope! ¡Al caballo! Rápido, dale, caballito, dale Más rápido Dale por dar caballo Así fuerte, fuerte, fuerte Despierta ya Despierta ya Despierta Y el caballo No, no, viene el caballo No te preocupes El caballo se lo enseñamos Despues de esta publicidad Al protagonista de este programa Te falta a ti Te van a hipnotizar a ti No, no, no Porque el protagonista de este programa Yo soy espectador privilegiado Ajá Tomi Oye, ven acá Momentito Os voy a hipnotizar a todos, ¿de acuerdo? Si me permiten Duerme 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 Porque ahora Usted Usted, 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 usted Todos, a dormir Psip Profundamente ¿Qué estás pensando? Si tú pudieras hacer esto ¿Qué harías? Me haría millonario como tú No lo digas, por favor No lo digas Bueno, si te parece Vamos a continuar con otra experiencia Sumamente muy agradable Muy divertida Que suelo hacerla en algunos de los espectáculos míos Porque como voy cambiando con mucha variedad Imagínate que se puede hacer tantas cosas como puedas imaginar Siempre, por supuesto, respetando a las personas Siendo una situación divertida Y recordando que la hipnosis se puede hacer Como, por supuesto, una terapia y tratamiento Ayudando a las personas Para fobia, depresiones, angustia, ansiedad Ansiedades, todo Una serie de situaciones que se puede provocar y ayudar a la persona A dormir Uno, dos, tres Ya, profundamente Uno, tres Ahora me está recordando una cosa Si me permite El que me está llamando me necesitará para algo Voy Voy a hacer una prueba Sigue dormido Duerme uno, dos, tres Profundamente Atento Ahora contaré tres Y despertará Despierta Uno, dos, tres Ya Bien Su nombre es Fran Fran Fran, yo le voy a pedir un favor Vamos a ver ¿Se puede echar un poquito para allá? Pegado al compañero Ah, sí Yo tengo para acercarme Y Fran, como usted está viendo Se encuentra a todas las personas hipnotizadas Si alguien se despierta Voy a pedirte, Fran Que me avises Porque yo me voy a hablar con Pedro Quiero comentarle un par de cosas Y si realmente alguien se despierta Tú me grites y me dices Tony Y yo vengo rápidamente para acá ¿De acuerdo? Ok Bien Por favor Como estás viendo Fíjate Pedro, nosotros vamos a hablar Hacia allá Pero tenemos que mirar hacia el público Porque es muy importante Para que ya él Si alguien se queda Es muy importante, por favor Y no se lo olvide Avisarme ¿De acuerdo, Fran? Ok, David Bien Estás viendo que Mira para acá Todas las personas están dormidas Mira para allá Y entonces es muy importante Que me avises Si alguien se queda Despierto Bien, pues entonces Pedro A lo que estamos hablando Todas las personas Si se hipnotizan Es sumamente importante Que esas instrucciones Se lleven a cabo Imagínate Que esas personas Tienen que hipnotizarse Una vez que las personas Una vez que las personas Se hipnotizan Es sumamente importante Que esas personas Sigan esas instrucciones Imagínate Que esas personas Entonces Es sumamente Sea importante Que sigan todas las instrucciones Porque a partir de ahí Es cuando las ¿Qué pasa? ¿Estás despierto, mira? ¿Y por qué no me has avisado antes? Pues si te estabas hablando Hace rato Duérmete ahora ya Profundamente Por favor Le ruego Frank Avíseme Que es sumamente importante Le ruego por favor Que me avise ¿De acuerdo? Ok No sé si dejarle un micrófono Para que me avise Pero yo creo Que le oigo perfectamente bien O le dejo un micrófono ¿Quiere que le deje un micrófono Para que usted me pueda hablar tranquilamente? Ok, está bien Por favor Ah, sí Muchas gracias, Madeline Aquí tiene su micrófono, caballero Por favor Usted me avisa A ver, hable ¿Aló? No, no Sí, sí No habla Sí, 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 habla Sí, 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 oye perfecto Se oye perfecto Sí, sí, perfecto Usted me avisa Tony, por favor Yo me entero realmente Y vengo ¿De acuerdo? Sí, pero No se preocupe De acuerdo, yo vuelvo Fíjese Mire para allá Y están todos dormidos Es correcto Y me iré para allá Bueno, pues yo quiero que usted Me avise ¿De acuerdo? Bien, hay algo muy importante Mira Estaba indicando Se va a morir De un ataque de nervios No ¡Eh, pero! ¡Eh! ¡Ale, Tony! Entonces es sumamente importante ¿Qué pasa? Mira, está el pie otra vez ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, que no me voy a! Haga, al favor Siéntese, por favor Siéntese, póngase el zapato ¿Cómo va a tirar? Por favor, tome ¿Cómo va a tirar un zapato? ¿No había otra manera de llamarlo? Por favor, ¿no había otra manera de decir algo? No, ¡eh! Pero es que no me oí Ya te estaba cansado ya Duermo uno dos estrellas Profundamente Duermo uno dos estrellas Qué barbaridad de las personas A lo que te estaba contando ¿Qué te parece Si en el siguiente bloque Comenzamos a hacerte Una experiencia? Vamos a comenzar Vamos a comenzar de una forma muy suave Una experiencia donde tú Donde tú Vas a sentir todo lo que sucede Te va a gustar Eso promete Yo prometo que te vas a hipnotizar Vas a sentirlo todo Pero te va a gustar Además Ya me han dicho eso en el pasado Y no cumplieron No te preocupes No te preocupes que sí Además Además Con esta experiencia Yo creo que tú compruebes Y que todo el público vea Lo que se puede conseguir Con un estado De sugestión Que se puede provocar una persona Y a partir de ahí Ya tú luego me dices y me cuentas Perfecto ¿Lo hacemos después de la publicidad? Exactamente ¿Te parece? Completamente de acuerdo Y vamos contigo Te vas a pegar ¿Sabes por qué? Yo me sorprendí Porque tenías una camiseta Que creo que decía Univision Por ahí me dio un poquito de miedo Yo creo que te mandó la competencia A torturarme Bueno ¿Cuánto pagas? Me cambio Bueno ¿Estás dispuesto? Hay algo muy importante Que quiero Dejar bien claro Te voy a decir De antemano Lo que vas a sentir Y luego Quiero que me corrijas Quiero que seas sincero Honesto con todo el público Porque en esta experiencia Voy a hacer que tú En un momento determinado Pierdas el sentido De la orientación Vas a ser consciente En todo momento De todo lo que ocurre Siempre vas a ser consciente Porque no te voy a llevar A un estado de profundidad Simplemente un estado letárgico Un estado casi de sonolencia Vas a sentir simplemente Que estás Perdona la expresión Pero como atontado Como si no supieses Se acomode como de costumbre ¿Así llegas? Bien Como si no supiese ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Pero siempre vas a tener Un control total Ahora eso sí Cuando termine esta experiencia Vas a estar Tranquilísimo Relajado Relajado Y te va a encantar Es lo único ¿Estás preparado? ¿De acuerdo? Comenzamos Por favor Si me lo permite Te voy a pedir que te pongas Aquí En este lado Así De perfil Mirándome hacia más Exactamente Me vas a unir Las piernas Así Totalmente unidas Los pies Totalmente unidas Con las manos Te vas a tomar Un gran pellizco Del pantalón Con energía Y la otra Igual A partir de este momento Quiero que sigas Todas las instrucciones Tal y como yo te indico ¿De acuerdo? Así que ojos Totalmente cerrados Ahora No abra los ojos Absolutamente Para nada Y ahora Con los ojos cerrados Quiero que sigas Todas las instrucciones A partir de este momento Quiero que te concentres En todo lo que yo te voy a decir Quiero que te he concentrado En todas las palabras Y que sigas las instrucciones A partir de ahora Ya no puedes abrir los ojos A partir de este momento No debes abrir los ojos En ningún momento Porque a partir de ahora Tal y como estás Yo quiero que te concentres Que concentres Toda la energía en tu cuerpo Para eso Por favor Si me permite Para esto Voy a necesitar Simplemente que sigas las instrucciones Es muy importante A partir de este momento Si ustedes me lo permiten No me queda más remedio Que dejar de hablar A través de los micrófonos El motivo es por la manera La sujeción Que tengo que provocar en él Al sujetarlo de esta manera No me queda Insisto Más remedio Que dejar de hablar Así que no se preocupe Por favor Estate tranquilo Reposado Y relajado Es un sueño Fantástico Maravilloso Sigue tranquilo Sigue tranquilo Sigue tranquilo Ahora Ahora Totalmente derecha Totalmente derecha Estrella Ahora Ergida Totalmente derecha Totalmente derecha Así Siempre ojos cerrados Tranquilo Reposado Hermanos así Ergida Ergida Rígido Mucho más Rígido Mucho más rígido Ahora sentirás Mucho más rígido Sube rápido Sube aquí arriba Sigue Sientes un peso Encima de ti No te preocupes Rígido Ahora hacia arriba ya Hacia arriba Sube aquí Hacia arriba Sentada Sube aquí Hacia arriba Mucho más Quita Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Salte Sigue rígido Sigue rígido Sigue rígido Sigue rígido Sigue rígido Sigue rígido Rígido Ahora tú Baja Ojos cerrados Así Relájate Ojos cerrados Ojos cerrados Relájate 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 Tu cuerpo Tranquilo Media vuelta Media vuelta Así Tranquilo Y ahora Ábrelo Sobre uno de fría Ábre los pies ¿Qué tal? Ahora Cuéntame todos los que has sentido Realmente Paso por paso Que me quedara derechito Que pusiera los brazos Uno a cada lado Agarrara el pantalón Dos personas que sentaron Sobre mí Sí Pero en este momento El sentido de orientación Donde como diciendo Que estoy Donde estoy Como va Por algún momento Perdiste Quizás El saber De tus piernas Sentí que estaba Tenía el cuerpo duro Como una piedra Ajá ¿Ahora cómo te encuentras? Que ojalá que eso pase Muchas veces ¿No? Para que veas El poder de la hipnosis ¿Eh? Para que veas El poder de la hipnosis Perdón Sigue dormido El poder de la hipnosis Lo que se puede hacer Bueno, pero me parece que Después de un momento tan duro Viene un momento de felicidad ¿Te parece? Bueno, no sé si me parece ¿Por qué? ¿Qué vas a sacar de mí? Ah, ah Ah Las gafas mágicas Para ver la gente desnuda ¿Te parece? Le, me permiten Le voy a dar un público Al público le voy a decir Una pequeña instrucción No se tapen Les van a ver igual Y los que están en casa Por favor, no se marchen Que en breves momentos Muchos verán a otros Sin ropa Volve Y eso que te agite ¿Quieres ver ahora Cómo se agitan otros? Venga, María ¿Sí? Bien Para ver la gente Completamente desnuda Con las lentes Que ya te he dicho La elección no la quiero hacer yo Quiero que la hagas tú De los que están De los que se encuentran aquí Tú decides ¿Quién quiere que se ponga esas lentes? ¿Cuántos? Un chico y una chica Un chico y una chica ¿Te parece? ¿Tú decides? El jovencito de camiseta negra y jeans ¿Él? Sí Perfecto Y tú me dices la señora Y... Mira, la chica de jeans también aquí Y ella, ¿verdad? Atento porque ahora Cuando yo cuente tres Cuando yo cuente tres Usted, señor, va a despertar Al que estoy señalando Usted, caballero, va a despertar Y por supuesto que Usted también, señorita Solamente a usted A quien estoy tocando en estos momentos Van a despertar Y van a despertar de la siguiente manera Yo le voy a dejar unas lentes Y cuando yo le dé las lentes Verán a toda la gente Completamente desnuda Sin ropa, sin nada Cuando yo se las dé A todos completamente desnudas Uno Dos Cuando yo le dé las lentes Ahora, abran los ojos Despierten Uno, dos, tres ya Abran los ojos Despierten ya Por favor, me acompaña Si eres tan amable Por favor Así Su nombre es Bernardo 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 ¿Puedo saber de dónde eres? De Miami De Miami Bueno, no lo sé Mirando hacia los demás Bernardo Porque mira Te voy a contar una cosa Con estas gafas Se ve la gente desnuda ¿Te la quieres poner? Y me vas a contar qué tal, ¿vale? Sí Cuidado que esto es muy fuerte, ¿eh? Ok ¿Fuerte? Sí ¿Estás preparado? Sí Cuando quieras Mirándolos de mes Cuéntame ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué tal? Ya está ahí ¿Dónde está tu novia? ¿Dónde está tu novia? Ahí Ahí A ver, ¿se puede poner de pie por favor si es tan amable? Póngase de pie, por favor Cuéntame No, no entiendo Ah, no Bueno, ¿y qué te parece con todo el público? Mira Ay Cuéntame, ¿qué tal? Uf, qué ester... Ay, ay, ay ¡A que no te lo imaginaba! Por favor, puedes mirarte tú y fíjate cómo estás Mírate tú ¿Eh? No le voy a decir Fíjate cómo estás Sin nada ¿Qué? ¿Qué te están viendo todo el mundo desnudo? A ver, me permite, a ver, si puedes sentarte Muchas gracias, por favor ¿Me acompañas? Te puedes poner aquí ¿Su nombre? María ¿De dónde eres? Colombiana Colombiana María Mira Con estas lentes se ve la gente desnuda, sin ropa No ¿Te la quieres poner? ¿Sí? Sí Póntelas Cuéntame Pedro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Cuéntame Ya, 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 ya bueno, ¿qué tal? buenísimo ven para acá, ven ya, ya, ya ven para acá, por favor, si eres tan amable ven hacia acá y a ti esto no te da un poco de vergüenza no mírate tú, fíjate cómo está a ver, ¿me puedes dejar así ese aplauso fuerte para ella? como para no ser millonario con esas gafas, ¿eh? has quedado bien, Pedro enhorabuena, ha quedado bien duerme ahora estás bien, ¿verdad? estoy fenómeno, hemos pasado una hora extraordinaria ya se pasó el tiempo